Esta noche a las 21 horas voy a compartir un video que estoy preparando con una entrevista a un sacerdote católico, Rodrigo Miranda un sacerdote que es artista, es pintor, es escultor, es experto en arte, en cultura, en muchas cosas un tipo muy educado siempre les he dicho que hay gente buena y mala en todos lados hay gente brillante y hay gente muy oscura en todos lados y este hombre creo que va a arrojar un poco de luz con su opinión con respecto a lo que está pasando no solamente en Chile sino en Argentina y lo que está pasando y se apresta a pasar en el mundo así que esta noche a las 21 horas en mi video habitual que hago generalmente todos los días prácticamente voy a compartir esta entrevista, bueno le voy a hacer una introducción también y es muy importante para entender dónde estamos parados, qué está sucediendo, qué está pasando por qué la derecha se divide adentro y la izquierda y por qué estas peleas y estos cambios constitucionales y estos estados sociales de derecho y estos low soft, estas cosas raras que quieren como pernos maliciosos meternos en nuestras cartas fundamentales, en nuestras constituciones hoy día entonces a las 9 de la noche voy a compartir una brillante entrevista a este hombre Rodrigo Miranda es un sacerdote católico insisto, en todas partes hay de todo el problema está cuando los malos son los que gobiernan las instituciones eso es otra cosa así que atento esta noche a las 21 horas voy a estar compartiendo esto así que espérenme hoy día a las 21 horas voy a estar con una entrevista a Rodrigo Miranda sí, de la famosa familia Miranda tanto así diversity ITH itos Y y y y y y